¿Cómo que estoy haciendo esto? Estoy haciendo que estoy practicando tiro con este flor de instructor. Mirá, qué bien. Así es. Bueno, tomala, tomala. Total, ya hemos terminado con este módulo. Ahora lo que me interesaría saber es el asunto de los explosivos. Mostrame. Pero con todo gusto le voy a mostrar todos los explosivos, los grandes, los chicos, los medianos. Por favor, ¿podemos pasar por acá? Eso sí, me promete que me van a hacer unas milanesas ricas, ¿no? Pero sí, mi amor. Trayendo para la brigada también. Ten cuidado, mi amor, con el remolvo yo te cape un tío. No, no, tal vez puedes. Cárrate, Dios. Roseto, no me esperabas ver acá, ¿no? Sabía que estabas acá. Muy bien. No me pienso ir, así que voy a guardar el champán para otra ocasión. Me voy a quedar acá, así que voy a seguir rompiéndole las pelotas. Hay que respetar, son decisiones tuyas. Bien. Te aviso que hay una denuncia en tu contra. Ah, ¿sí? ¿Otra más? Agresión física e intento de homicidio. ¿Su comisario? Sí. Disculpe. Venimos del juzgado. A la doctora Francese la vio el médico forense y el juez determinó que Franco Ledesma no se puede acercar ni a ella ni a su casa. Acá está la que te da la denuncia. Bueno, como te decía, Roseto, vamos a seguir trabajando con el mismo método y el mismo sistema. Gracias. ¿Esto lo hiciste vos? No. ¿Esto lo hiciste vos? Ah. Sí. Bueno, disculpame. Voy a respetar la distancia. La que necesites. Está bien. Permiso. Esto se va a complicar, ¿eh? No, esto se va a acabar. No se puede seguir con esta pelotudez de Franco Ledesma al frente de la brigada, viejo. ¿Vos qué pensás hacer? Voy a seguir con mi vida. De volver a mi casa. Bueno, permítime que te ponga a custodia. Yo no tengo problema, pero... Eso no es ningún impedimiento para Franco. Si se quiere aparecer, se va a aparecer. No, no le va a ser tan fácil ahora. Fue un error haber hecho la denuncia. Yo lo conozco más que a vos. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Estaba dorando las toallas. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Está bien? No, ¿qué te pasa? Estoy bien. Ah, entonces es usted aquí, yo. No, es usted, es usted. Sí, sí, sí. No, acá no, acá no. Dale. Uno, uno, estamos en la brigada. No, no, no. ¿Te da miedo? Sí. Hola. Hola. Pará usted, mira ahí, ¿eh? No, pará que no, no. ¿Qué le pasa ahora? Estás hacia la torta. No, está, está loca. Sí, bueno. Gaby, vos no, no sé si sabías que yo sabía de... Sí, bueno, sí, había escuchado unas cosas por ahí, por el pasillo, pero vete cómo es. Esto que se comentaba. Bueno, lo de Silvina es reciente. Y, nada, sería bueno que no lo sepa nadie. Sí, no, yo no te lo voy a decir a nadie. No. No, pero qué... ¿Qué está saliendo con ella? No, no sé si saliendo, viste, estamos ahí, yo qué sé, es una historia. Ah, está bien, está bien. No. Está bien, está todo bien. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien, novio, todo bien. No, no cambia. No, no cambia. No, para nada. Vos estás... Estás enamorada de ella. Sí, sí, sí. Y bueno, me alegro. Me alegro. Gracias. Bueno, vemos después. Noticia de último momento. La doctora se acaba de ir a la casa. Que no sabés quién la acompañó. Te imagino. No, no, no. Te imaginas mal. ¿Sabés quién la acompañó? Marito. Bueno, ahora lo único que falta. Marito guarda espalda. No, está bien. Debe haber ido a cocinar, Marito, seguro. Bueno, menos mal que Ledesma nos enganchó en esa. Laura. ¿Viste que no te traigo solamente pálidas? Bueno, estoy preocupada. Estoy preocupada. Bien, te viste, una vez que la cosa con Ledesma venía más o menos, viste, bien encaminada, pasa esto, che. Pero, ¿por qué se me preocupa? Bombonazo. Bombón de mi corazón. ¿Sabés qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Hablando de bombón. Te voy a poner a la bombonera. Para que vayan todos, todos los hombres de este país a ver qué bombón tienen. Porque sos un bombonazo, una cosa hermosa. Dejate de preocupar. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo no me voy a preocupar? Si la mina esta, Patricia, para Tomás, no sé, Tomás siente como una especie de admiración, ¿viste? De cosa rara. ¿Cómo lo vas a sentir admiración? Si una mina hace la mitad de lo que hizo la doctora con el galancete, ¡pum! Yo le firmo cualquier cosa. Poneme ficha. Poneme ficha. Dale, poneme ficha. No, 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 no seas así. También te dije lo de bombonas. No, no. Aparemos un poquito con las lágrimas. ¿Qué lágrimas? No, no, es que después yo me siento mal en casa y no puedo dormir. ¿Qué querés? Laura, ¿por qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No me sale una puta cosa bien con un tipo. Hago todo mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que hacer tortón? ¿Qué tengo que hacer? Decime. Bueno, le puse un policía de custodia en la casa y le mandé un serrajero de acá. Está bien, gracias. Salgo un toque. Es ridícula esta conversación, Mudo. ¿Ah, sí? En serio, sí. No, no es ridícula. Es una pregunta muy sencillita que te dice. ¿Pasó algo con Marisa anoche, sí o no? ¿Y si pasó qué? ¿Pasó? ¿Por qué te tengo que contestar esto, vos? Porque si pasó, ¿tá? Yo me abro, ¿ok? No me voy a bancar esa historia. Si pasó, taza, taza, saca uno a su casa, vos y yo. ¿Sí? Por eso. Vos me pediste tiempo, yo a vos te doy tiempo. Si las cosas son claritas, ¿tá? Si no, no. Entonces es cortita. ¿Estás con ella o no estás con ella? Encima perdió este año el colegio. No sé, te juro que no puedo sacar a los pendejos. En un quilombo tras otro no puedo sacar. No hay caso. Ponerlo a laburar. Hacerlo laburar. Sí, yo pensé en eso, laburar. Pero que acá en este país, en donde va a haberme menor, además. ¿Y tráelo acá? ¿Acá en la brigada? ¿Y qué va a hacer acá? ¿Y de acá de este? Por lo menos lo tenés controlado un montón de horas. No, no. Sí, eso es bueno. Esa es buena. No, 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 ¿sabes por qué? Yo sé que se va a mandar un moco, ve acá el sin laburo yo, y después que impara la olla, déjame. No, trae acá que yo te lo enderezco, ningún moco. Ningún moco. Enderezo, querida, enderezo. Señor, su señora madre ya se está retirando, ¿eh? Voy, voy. Oye, hijo, la oferta sigue en pie. Hacé lo que quieras. A ver. Ay, qué quilombo. Lo que tenemos que tener cuidado acá, porque, mirá, yo me asomé. ¿Ves que de allá arriba puede haber un francotirador? Algo te ve. Hay que tapar toda esta ventana. ¿Y con qué la tapamos? No sé, con una frazada, una colcha. Una frazada, se la colgamos. Ay, pero Marito, vos me tenés que proteger no asustarme. Sí, tenés razón. Aparte afuera hay un policía. Sí, pero Franco está el dueño de la policía, mi amor. Es lo mismo que nada. Tenés razón, tenés razón. Escuchame una cosa. Vos, Patricia, no podés quedarte a vivir sola acá. Yo me voy a quedar a vivir con vos. No. Sí, mi amor. Aguantate las fobias, aguantate sola. Necesitas un hombre, mi vida. Y, pero, bueno. Sí, me voy a quedar yo. ¿Entendés? Blanqueaste todo con el rubio, ya hablaste. No, no le dije nada. ¡Mío! ¿Qué, qué? Bueno, ¿quién va? ¿Y yo soy el que te cuida? Sí. Entonces tengo que ir yo a abrir. Quédate acá. ¿Quién es? Lema. Tomás, lo llamé con la mente. Le decís todo ahora. Ay, hola, 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 bienvenido. Que hay gente afuera. Sí, perdón. No, es que estamos un poquito... Bueno, Patricia, ya tenés la guardia afuera. Van a estar 24 horas al día, así que está todo bien. Sí, todo bien, todo bien. ¿Está bien? Muy bien. Sí, está todo bien hasta que está todo mal. Porque viste que los tiburones atacan por su... Cortá la con las películas, vamos. ¿Vas a hablar? No, nada. Pasa que estoy lleno de palabras. Pasa que tengo un montón de pensamientos. Bueno, te voy a esperar un momento. No sé si voy a parar. Sí, todo es muy bien. No, está, vení, vení. Vení, vení, vos te quedás... ¿Qué carajo te pasa, Marito? Te quedás acá. ¿Qué carajo te pasa? ¿Me dejás que te lo diga? ¡Habla! Bueno, te lo voy a decir. Y vos te callás la boca. ¿Vos no te das cuenta que todo esto es una mentira? ¿No te das cuenta que esto no es verdad? Que ella no se fue con Franco porque ella quiere estar con él. No te dejó porque no te ama. Al contrario. Te dejó porque te ama y tiene miedo de que Franco te mate. Todo esto fue una mentira. A ver si te entra Rubio en la cabeza. Esta mujer se inmoló. Hizo todo lo que hizo. Nada más que porque tenía miedo de que a vos te pase algo. ¡Mirá! Todo lo que te ama, Patricia. A ver si lo entendés. Todo esto fue por amor y yo no me lo aguantaba más. Si querés, enojate. ¿Es cierto esto? Sí, es verdad. Sabía. Así que perdoname por haberte mentido. Y te pido por favor que si me querés, te vayas. Es que vos no me podés pedir eso. Sí, te puedo pedir eso. Sí. Porque esto no se terminó acá. Esto sigue. Y Franco te va a matar. Después de todo, la que se casó con Franco soy yo. Así que me la tengo que bancar yo. Vos no. Vos no. Vos seguís con tu vida. Seguís. Seguís con tu vida. Está todo bien. Está todo bien.